o no hay mitad pero sí como te digo se acabe esto ya sinceramente es lo único que yo pierdo que saca y 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 no sé si estás repitiendo señores pero no sé y 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